Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, ya sabéis que hace nada subí un vídeo en el que os enseñaba cómo farmear cerca de 78.000 runas en cosas así de 40 segundos, gracias al dragón que tenemos en Kaelin. Pero, ¿y si os digo que en este vídeo os voy a mostrar la forma más rápida de farmeo definitiva del juego a día de hoy? La forma que más runas os va a dar en el menor tiempo posible. ¿Queréis que os la enseñe? ¡Vamos al lío! La zona a la que tendremos que dirigirnos para el farmeo es el palacio de Mogwin. Y lo sé, es una zona bastante avanzada dentro de la aventura del propio juego, pero tranquilos que os voy a enseñar dos métodos, uno de ellos súper rápido para acceder a dicho palacio. El primer método que os voy a enseñar va a ser el rápido. Para ello tendremos que completar parte de la misión de barre, de este personajillo que nos encontramos al principio del juego. Nada más salgamos al Necrolimbo, vamos a hablar con él. Y a partir de aquí, lo único que tenéis que hacer es avanzar en la aventura hasta llegar al castillo velo tormentoso y matar a Godric. Cuando lo matemos, volvemos a hablar con Barre que estará en el mismo lugar del comienzo del juego en el Necrolimbo. Y ese nos dirá que vayamos a la mesa redonda para hablar con la señorita de los dedos, la anciana, que nos dará o nos venderá las armaduras de los diferentes jefes, así como las armas con sus recuerdos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a la mesa redonda, hablamos con esta señora y a partir de aquí Barre se moverá a su siguiente ubicación, que es el diurnia. Más concretamente, en la iglesia de la Rosa. Aquí lo tenéis. En esta iglesia nos vamos a encontrar en la puerta, hablaremos de nuevo con él y nos dará dedos sangrientos infectados, un objeto que sirve para invadir el mundo de otros jugadores vía online. Y eso vamos a hacer, así que utilizamos tres dedos para invadir a tres jugadores online. Da igual si ganamos o perdemos dicho duelo, dicha invasión, no importa. Lo importante aquí es que lo hagamos tres veces y cuando lo hagamos tres veces, volvemos aquí para hablar de nuevo con Barre. Os recomendaría, por ejemplo, ir a la iglesia de Ele, al principio del juego, para usar estos dedos y comenzar a invadir, porque hay bastantes jugadores allí y tardará menos en efectuarse la invasión. Cuando tengamos las tres invasiones hechas, volvemos a hablar con Barre en la iglesia de la Rosa, aquí en Liurnia. Aquí nos dará elegir dos opciones al principio de su diálogo, tendremos que decirle que nos unja, ungirme. Y aquí nos dará este favor del señor de la sangre y nos dirá que necesita la sangre de una doncella. Hay dos fácilmente localizables. Una de ellas aquí, aunque aquí tendremos una torre que nos causará el estado locura y no nos compensa. Y la otra que es mucho más accesible en los cuatro campanarios. De hecho tenemos un punto de gracia justo en la zona de los cuatro campanarios. Y es que encima no tiene ninguna pérdida llegar hasta ellos. En el último campanario, en el de más al norte, encontraremos una llave que vamos a utilizar justo en el campanario que tenemos un poquito a la izquierda. Este de aquí, que tampoco tiene pérdida. Este campanario nos va a llevar a la zona de inicio del juego. La zona del tutorial, por así decirlo. Y sí, vamos a tener que enfrentarnos al jefe tutorial. Pero es un jefe que ya a estas alturas seguramente nuestro personaje pueda lidiar con él súper fácilmente. Cuando digo jefe tutorial, no me refiero al soldado de Godric del tutorial real del juego. Sino el injertado, que es un poquito más complicado. Pero ya digo, seguramente en este punto vuestro personaje ya sea un pedazo de bicho que pueda derrotar a este enemigo fácilmente. Cuando lo hayamos derrotado, seguimos subiendo. Hacia donde comenzamos el juego, la habitación justo donde comenzamos el juego. Ahí veremos una doncella tirada en el suelo. Tenemos que acercarnos a ella. Y digamos que es la personajilla que nos da el primer objeto realmente en el juego. Aquí le daremos al botón Y o botón triángulo, en el mando que estáis utilizando. Y ungiremos ese pañuelo blanco con su sangre. Ya sabéis lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Ir a hablar de nuevo con Barre. Cuando hablemos con Barre, agotad su diálogo. Al principio veremos que nos hace el ritual de los dedos y luego nos dará un dedo sangriento. Si seguimos hablando con él, nos dará un medallón. Este medallón que nos va a dar es el objeto clave. Que al usarlo, porque tiene un uso, podemos teletransportarnos al palacio de Mowin. Y es donde queríamos estar, ¿no? Así que nos va a llevar directamente hacia allí. Aquí ya podemos seguir si queremos la quest de Barre. Aunque en este vídeo que solo queremos ver el método de farmeo, no nos va a hacer falta nada más. O sea que, misión de Barre completada por ahora. Y nuestra zona de farmeo ya la tenemos lista. Y para los más despistadillos, os voy a enseñar dónde exactamente tenemos que quedarnos. En la gracia, el punto de gracia. Según utilizamos el medallón, vamos a aparecer en esta zona. Cogemos a torre entera y vamos a ir avanzando todo recto por aquí. Habrá enemigos. Enemigos bastante duros. Y algunos de ellos incluso nos van a invocar a estos esqueletos gigantes. Vamos a pasar totalmente de ellos. Vamos a correr. Atravesaremos entonces este lago de sangre. Y justo a la izquierda tenemos esta cuesta que sube. Pues es aquí la zona. Así que subimos hasta encontrarnos con el punto de gracia justo, justo enfrente. Lo tenemos aquí. Pero, ¿qué ocurre si por lo que sea no queremos o no podemos jugar online? ¿Hay alguna otra forma de acceder al palacio de Mowin? Y sí, es bastante más laboriosa. Porque hay que avanzar bastante más en el juego. Pero se puede. Para ello necesitamos el medallón completo del árbol hierático. Para conseguir este medallón necesitamos conseguir sus dos mitades. Mitad derecha y mitad izquierda. La mitad derecha la encontramos aquí en Liurnia. Simplemente tenemos que seguir este camino que estáis viendo. Y no tendrá mucha pérdida porque llegaremos a la zona de la aldea de los albináuricos. Una aldea bastante oscura. Si tenéis alguna un torcha o el farolillo os va a venir de perlas. Y al final de la misma vamos a encontrar una vasija. Que al golpear resultará ser un NPC. Solo tendremos que hablar con este NPC, agotar su diálogo y nos dará esta parte del medallón. Hasta aquí todo fácil, ¿no? Realmente esta zona está al comienzo del juego. Se puede acceder muy rápidamente. Pero el problema viene con la parte izquierda de este medallón. ¿Por qué? Porque para acceder a la parte izquierda tenemos que acceder antes a los picos de los gigantes. La zona nevada del juego que encontramos al final casi del mismo. Así que bueno, una vez lleguemos al pico de los gigantes, desde el punto de gracia del lago glacial vamos a hacer este camino. Tenemos que llegar al castillo del sol y derrotar a su jefe. Sí, hay que derrotar a su jefe. Queráis que no, hay que hacerlo así. Y el problema es que el jefe es dificilillo. Por lo menos si vais con un nivel regular. Si vais bien equipados, si habéis hecho toda la historia de forma normal. Os habéis entretenido mientras a explorar la zona. Si habéis ido subiendo y subiendo y subiendo. Tampoco gustará tanto, es un general como el que combatís en Kaelir. Exactamente lo mismo. Solo que no tendrá putrefacción e invocará a dos únicos soldados. Eso sí, bastante poderosos. Pero utilizará otra serie de ataques. Bastante poderosos. En fin, el caso es que lleguéis al castillo que lo tenéis aquí igual fuerte. Es bastante fácil de llegar como estáis viendo. Tampoco tendría pérdida. Os adentráis en el castillo. Lo vais haciendo tranquilamente. La exploración que tiene es bastante escasa. Parece más grande de lo que en realidad es. No tiene muchas cosas secretas en realidad. Es un camino único con algunas bifurcaciones. Pero que lo vais a hacer seguramente en cinco minutos y lo tenéis listo. También podéis hacerlo directamente. Desde que entráis hasta la zona del jefe. Y no vais a tener ningún problema. Enemigos que aparecen, pero vais a poder correr perfectamente. Eso sí, hay un águila. Hay un águila que estáis viendo aquí. En fin, no voy a decir nada sobre las águilas. Pero ya sabéis lo puñeteras que son. Por no decir una palabra más grande que esa. El caso es que cuando lleguéis al jefe y lo derrotéis. Simplemente tenéis que avanzar. Os subiréis a un elevador y esto os llevará a un cofre que contendrá la parte restante para el medallón. Y con esto ya simplemente tendríamos que ir al elevador que nos trae aquí. Que nos trae a la zona nevada. A la zona de los picos de los gigantes. Pero tendremos que elegir una opción diferente. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Cuando lleguemos al elevador pulsad en la cruceta hacia la derecha. Para seleccionar la opción usar el medallón secreto. Y ya, aunque la cinemática de transición sea la misma. Vais a ver que aparecéis en una zona muy diferente. Y de aquí ya solamente me queda deciros que sigáis el camino que estáis viendo. Es una zona que parece muy complicada. Porque tiene niebla o ventisca. Y no veis muy bien lo que hay. Pero es súper sencilla. Simplemente seguid las marcas de luz. Y todo recto. Lo bueno de esta zona también es que es una zona muy llana. Apenas hay caídas. Y si las hay no os vais a quitar nada de vida. Así que simplemente seguid esto que estáis viendo. Hasta que lleguéis al punto clave que os voy a marcar también en el mapa. ¡Gracias! 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 Importante que cuando lleguemos aquí. Este es el TP que nos llevará al palacio de Mowin. Vais a ver que está desactivado. Siempre y cuando no hayáis derrotado a este noble sanguino. Así que tenéis que matarlo o a cualquier invocación o cualquier invasor que tengáis de por medio. Para que el TP se active. Y al utilizarlo apareceremos en esta cueva oscura. Que siguiendo la cueva no tiene mucha pérdida. Llegaréis de nuevo a ese palacio. Pero por la zona de inicio realmente. Así que solamente tendréis que bajar un poquito. Es mucho más sencillo que desde el otro método. Y llegaréis al punto de gracia. Donde hemos dejado también al otro personaje. Ahora, para farmear ¿cómo sería? Muy sencillo. Bien con las espadas de Radan. O bien con la espada del jefe final del juego. Vamos a utilizar su combat art. Como veis las espadas de Radan. Con este combat art. Vamos a reventar a prácticamente casi todos los enemigos de aquí. Ganando muchísimas runas en su paso. Ten en cuenta que yo estas espadas no las tenía mejoradas al máximo. Ni por asomo. Y aún así, fijaos que rápido ha sido el método de farmeo. Aunque lo mejor es utilizar la espada de reliquia sagrada. La espada del jefe final del juego. Esta espada tiene un combat art bastante mejor que las espadas de Radan. Como veis también tengo equipado el amuleto escarabeo de oro. Y las patas de ave maceradas en oro. Estos dos objetos los conseguimos o los podemos craftear incluso. Las patas de ave por lo menos. En el vídeo que os voy a dejar justo aquí fijado. El vídeo anterior donde farmeábamos con el gran dragón. Como veis con esta espada y su combat art. Esto es un paseo totalmente. Y ojo, que el truquito aquí también está. Aparte de hacer el combat art y matar a todos estos enemigos. Con un arco y unas flechas. Da igual el arco y da igual las flechas. Le vais a dar a este pajarete que hay aquí. Y él solo se va a caer. Y os va a dar otras 17.000 runas. Siempre que tengáis equipado el escarabajo. Y la pata de ave. La pata de ave como dura 3 minutos su efecto. Si lo vais haciendo muy rápido. Os puede durar 3, 4, 5 tries de todo esto. Es decir, esta sería la ruta a seguir. Como veis, matamos a todos estos con el combat art de la espada. Y luego corriendo cambiamos al arco. Flechita al pajarete. Esperamos a ver que se cae. Y corriendo al punto de gracia. Y ya estaría. Esto sería todo. Sí, es un poco más complicado que el método del dragón. Porque tenemos que acceder casi al final del juego. Pero es que una vez que lo tengamos aquí al personaje. Fijaos que auténtica maravilla. Espero pues que os haya gustado. Espero pues que os haya servido de mucho. Y para cualquier duda. Tenéis los comentarios aquí debajo. Hasta la próxima chicos. Adiós. Adiós. Adiós.